Hola, soy Lucía, soy estudiante y formo parte de la Comisión de Trabajo sobre Acoso, Violencia y Discriminación de la Facultad de Psicología. Es un espacio cogobernado donde tanto estudiantes, docentes y funcionarios trabajamos para eliminar la violencia, el acoso y la discriminación en nuestra casa de estudios. Es un espacio de atención tanto para quienes viven este tipo de situaciones como para aquellos que la presencian. Y se basa en el protocolo aprobado por el Consejo de Facultad que garantiza tanto la confidencialidad como la protección de la persona que denuncia. En estas situaciones no importa si sos docente, estudiante o funcionario, sino cómo actúes. Si querés más información la podés buscar en este link.